Muy buenas a todos, seguimos con el Hitman Absolution, exactamente donde lo dejamos, en la rejilla esta No me jodas Te sabe algo Que coño Este no es un puto investigador privado Es un puto fantasma, un mito, un puto sicario Yeah Oh mierda Oh nena, nena Pero de que coño estas hablando Esto lo cambia todo Joder, esto lo cambia todo Ja 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 De que cojones haremos con el Toc, 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 servicio de limpieza Mierda Hola Que haces Y ahora va a liar el cabrón Improvisar Buenos días, Pepita Hola Si, esto esta hecho un pequeño caos, porque no pasa si lo limpias un poco Si, eso estaría bien Si, claro, pasa cariño, adelante Oh dios mio esto Oh man Eres un puto animal Dios Eso es lo que se llama un tuerce limpio Sabes Nada me resultaría más placentero que matarte aquí y ahora Joe matar al legendario Hitman Si, pero Verás, no necesito ese tipo de protagonismo Así que Oh cielos Oh cielos Oh cielos Has hecho algo muy malo Que perro Bueno, ahora ya no buscarán al asesino, eh Asesino Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Qué maromo la madre que es! ¡Alto! ¡Policía! Bueno, que no os extrañe porque el vídeo lo veo en vivo y luego saco lo mejor que puedo de cada canal, así que las reacciones no son de palo, vamos, en el principio. Vale, aquí simplemente hay que correr hacia la ventana, no van a entrar hasta que nos salgamos por la ventana, no hay problema. Salimos. Lo siguen controlada. Otra más. Ahí la tenéis. Sí, sí, en eso pensaba, en quedarme donde estaba. Bueno, subimos por la escala de incendio. Lo que vamos a encontrar arriba depende del nivel de dificultad. Pero simplemente es tener más o menos tíos, a no ser que juguéis en pulista, que es lo más alto de todo. Entonces sí que hay que esconderse un poco más, un poco más, porque con el humo que hay tampoco es muy difícil. Vale, veis que hay gente por aquí con y agachados, agachados, perdón, y pasar por los sitios más alejados de la policía no hay ningún problema. Esperamos un poquito por si está mirando, nada. Seguimos recto, nada. Izquierda, derecha, no hay nadie ya. Y aquí hasta el final, sin más, ya está la puerta. Podéis correr si queréis. Todo despejado. Está buscando hasta el Tato ahora. Vale, la biblioteca bajamos, corremos hacia atrás, escondemos el arma. Lo de correr era figurado, si corréis os van a ver a la primera. Bajamos por aquí, vuelta a la izquierda, no se van a dar cuenta, tranquilos. Igual que sean difíciles, normal, simplemente habrá más polis. Vale, nos cubrimos y oímos la conversación. Deberían mandarlo al puto Soganes. Tenemos que asegurarnos de que todo esté bajo control. No quiero que nadie entre o salga sin que yo lo sepa. Cisano, ¿dónde están las putas luces? Ya era hora, joder. Ahí vamos, esta es la nuestra. Cuando se dan la vuelta, pasamos recto por detrás. Por debajo de las escaleras. Izquierda, hay otras escaleras auxiliares. Giramos y subimos por las principales sin que nadie se dé cuenta. A la izquierda, hasta el fondo. Aquí encontramos un hueco para saltar. Saltamos. Y con cuidadito ahora, que hay polis a la izquierda. Muchísimos. Cuidado con ese que viene hacia aquí. Si pasamos rápido no se da cuenta, pero tened cuidado con él. Cogemos la llave. Hasta el fondo. Cuidamos aquí. Nadie va a mirar si vamos a este ritmo. Si vais más despacio hay que tener cuidado, porque sí que se mueven los polis y hay que tener... Hay que andar contento. Vale. Un agujero en la pared. Está clarísimo. Nos apoyamos en la columna. Miramos por si hay polis. Los suele haber. Depende del ritmo que hayáis llevado. Nada. Ahora mismo no hay nadie. Así que podremos avanzar sin problemas. Como veis, depende del nivel de dificultad, del ritmo que llevéis y de todo esto. Hay márgenes, porque los policías hacen rondas de X segundos. Veis que viene hacia aquí ese. Pero se ha parado por el camino y se ha dado la vuelta. Así que esta es. Yepa, por ahí no era. Venga, por aquí subimos las escaleras. Seguido. Tener cuidado con ese poli. Vale. En el momento que gire un poco, pasamos. Nos quedamos aquí cubiertos. Y ahora es el momento de utilizar el martillo, la llave inglesa o lo que coño hayamos cogido antes. Entonces, depende del nivel de dificultad, puede hacer falta o no. Pero os recomiendo usarla, porque se distraen más que si no estuvierais usando. Por ejemplo, ahora podríamos pasar. Pero vamos a hacerlo para que os sirva para difícil o cualquier otro nivel. Evidentemente cuando no esté mirando, no como ahora. ¿Por qué tirarlo y por qué no pasar? Si lo tiras, encuentra el martillo. Tienen una conversación y se van. Al menos uno de los dos se va y el otro sigue de ronda. Porque ya hemos eliminado la mitad del problema y podemos pasar. Perdón. Vale. Como buenos polis, por no hacer el papeleo, pasan del asunto. Este tío se va a parar aquí, pero mira hacia el otro lado. Momento que aprovechamos para pasar. Tampoco hay que tener mucho cuidado, no nos van a ver porque estaban de espaldas. Esa es la secuencia. Depende del momento en el que paséis. Pueden estar mirando para un lado o para otro. No tiene mayor dificultad ese cacho. Martillo y para arriba. Hasta el fondo, subimos. Que no puede ser tan bueno, dice. Bueno, pasamos por la viga. Y no dejéis caer la lámpara. No dejéis caer la lámpara. Si queréis ser asesinos silenciosos. Si no, dejarla caer y matar a la mitad de la población. Seguimos y ¡pum! La puerta. Objetivo cumplido. Seguimos. Otra escena en el tejado. Siguiente checkpoint. Estamos en una opción del 15, pero somos Hitman. Os recomiendo correr aquí. Veréis ahora por qué. Viene un helicóptero y si tardáis os va a ver directamente arriba. Aquí hay que ir cubiertos todo el rato. La única dificultad es ir con la palanca, si jugáis con mando y si no... Con el teclado. Ir con la palanca apretada contra la pared y avanzar. O sea, las dos a la vez. Porque si no, se despega de la pared y te ve. En el momento que te despegas, te ve. Y pasar cubierto. Simplemente dará el bocón de pasar cubierto en el borde de cada cobertura. Y vamos hasta aquí. Otra vez. No tenéis que tener cuidado con que el helicóptero esté mirando o no. Si le dais a pasar cubierto, no os va a ver. Hecho. Vale. Este cacho se puede hacer de diferentes maneras. Esta es la mejor, sin ninguna duda. Porque podéis ir por la derecha hasta la puerta, pero evidentemente hay polis. Así que pasar por aquí, sin ningún tipo de cuidado. Por el aire acondicionado. Con el zipo, evidentemente. Hay que tener mucho cuidado con el helicóptero. O sea, hay que estar cubiertos todo el tiempo. Y simplemente sincronizados con las rondas de los policías. Esto ya no se puede llevar en una guía, ¿va? El helicóptero va de izquierda a derecha. Todo el rato mirando hacia nosotros. Aquí hay que esperar a que conversen los polis. Este es el momento en el que los polis se dispersan. Este se queda mirando hacia aquí y después se da la vuelta. Hay que resincronizar que él se dé la vuelta con que el helicóptero no esté aquí, donde está ahora. No esté a la izquierda. Ahora se dará la vuelta el poli. Pero no podemos pasar porque está el helicóptero. Vale, el helicóptero ya se ha ido. Ahora es momento de pasar. Nos escondemos por última vez. Pero el helicóptero está haciendo ronda, así que volverá. El poli ya se ha ido hacia la derecha y el helicóptero se va a ir antes de que el poli vuelva. Así que ese es el momento en el que hay que salir. Me encantan los efectos de iluminación, por cierto. Vale, ahora se va y el poli se ha dado la vuelta. Siguiente checkpoint. La casa hippie. Shangri-La. Vale, esto tiene su nivel de dificultad, pero si lo hacemos de este modo vamos a poder pasar sin problemas. También hay varios porque hay un montón de plantas de marihuana al fondo, están deteniendo a los hippies y se puede hacer un chanchullito por ahí. Pero este me gusta más. Esperamos aquí. ¿Tenéis un sitio muy... bonito? ¡Eh! Gracias, hermano. Me gusta. Sí, ya nos ocuparemos de esto más tarde. ¿Has visto pasar a alguien por aquí? ¿Un varón caucásico, calvo, traje suave? ¿Varón asiático? ¡Qué tontería, tío! Somos todos de California. Podría haberme hecho arquitecto. ¡Tú, no te muevas! Cuando esto haya acabado, tendremos una buena charla. Vale, se han dispersado y este es el momento. El momento que ese policía avanza hacia allí. El de la izquierda ni se va a dar cuenta. Pasamos. Recto y a la derecha, porque a la izquierda hay policía, como podéis ver en el minimapa del tirón. Seguimos por aquí. No recomiendo entrar en ninguna otra habitación que no sea a la que vamos a entrar. Aunque podéis hacerlo, quizás haya pruebas y demás. No me dedico a esto. Entramos aquí, que hay un policía. Es la última habitación a la derecha, si no os habéis fijado. Lo dejamos inconsciente y esconderemos el cuerpo. Como veréis, el mejor sitio, por lo que va a pasar después, es este. Lo podéis dejar ahí, porque casi 100% no lo van a escobrir. Pero el mejor sitio, por lo que vamos a hacer ahora mismo, en unos minutos, es esto. Lo metemos al baño. Nos disfrazamos. Encima de la mesa hay un cuaderno, que son pruebas. Pasamos por el agujero y salimos de la habitación. ¿Podemos coger la pistola o no? A elección. Hay que abrir esto antes de salir de la habitación. Hay explosivos, los podemos coger por otro sitio. Os recomiendo armarlos, armarlos ahí mismo. Escondemos el detonador. Y salimos sin ningún problema. Como veis, hay un poli en el minimapa, pero está a otro lado de la pared. ¡Ipa! Por aquí no era. Volvemos por donde hemos venido. Como veis, dejamos los policías a la izquierda, a otro lado de la pared. Seguimos. Y aquí, después de... De la... Esta de los bomberos. Entramos a la izquierda. Cuidado con ese poli. Nos metemos en la pista de baile hasta la puerta. Recomiendo hacerlo directamente a la puerta. Detonamos el explosivo. Sacamos el detonador y lo explotamos. Veis que hay un montón de polis en el minimapa que se han puesto amarillos. Están sospechando de algo. Pero el poli no ha muerto porque estaba en el baño. No vamos a matar a nadie al final de la misión. Hay que sincronizar. Ir al ascensor con que esos ya se hayan ido. Ya se han ido. Llamamos al ascensor. Como veréis ahora, casi me pillan. Pero no. Estaba bien sincronizado. Como veis, ha puesto el botón de rendición. Pero ni siquiera ha hecho falta porque se ha metido solo. Yo no he tocado ningún botón. Esa era la sincronización buena. Vamos allá. En la estación. Este sitio sí que está petado de polis. Hay que tener muchísimo cuidado. Os iré explicando si lo habéis jugado en difícil. Si lo habéis jugado en normal. Los puntos en los que seguramente sea más difícil. O sea, en los que realmente haya más policía. Porque lo he visto. Vamos, porque lo he jugado. Simplemente hay que esperar a que este poli. Mire con su linternita. Vaya un poco de guay. Podemos avanzar de cobertura. No es necesario. Pero por hacerla bien. Podemos avanzar hasta la siguiente cobertura. No salgáis. Por nada del mundo salgáis ahí. Mirad la de geos que hay ahí. O la de Special Operations. Como la otra guía. O la Let's Play, vamos. Simplemente esperamos a que se vayan todos. Ni uno más. El poli ese se va. Según esté cruzando la puerta ya podemos avanzar. No se va a dar la vuelta. Aunque parezca que nos estén viendo. Seguid. Avanzar. No hay ningún problema. Ese poli no se va a dar la vuelta por nada. Y en el momento que llegamos a la gente nos ponemos de pie. Ya pasamos desapercibidos. Simplemente lo único que hay que tener en cuenta ahora. Aquí sí que hay más poli. Si jugáis es difícil. Es no pasar justo por delante de un poli. Ningún problema más. Si os confundís y pasáis justo por delante de uno. O os chocáis con uno o lo que sea. Apretad el botón de instinto. Y no lo soltéis hasta que hayáis avanzado bastante. Y os habráis metido. O sea ya hayáis metido. Perdón. Entre otro grupo de gente. ¿Vale? Si no la vais a liar para. Como veis. Estaba muy cerca ese poli. Estaba mirando por aquí. Usamos el instinto. Hasta detrás del cartel. Hecho. Aquí al lorito. Porque hay que mirar por la ventana. Me costó darme cuenta de esto. Hay que mirar por la ventana. Estamos aquí entre la gente. Hasta que el policía aquel. Ese que estaba bebiendo café. Hay dos. Uno hablando por teléfono. Y el otro tomando café. Hasta que ese se dé la vuelta. Ahora. Pasad agachados. Aunque se hagan preguntas. Los polis. Parece que os están viendo. Nada. A piñón. Hasta el cuarto pequeñito. Y por la escalera. Arriba está el punto de control. Y el tema de control de trenes. Activamos la señal del tren. El tío está hablando por teléfono. No se va a dar cuenta de nada. Activamos el punto de control. Si queremos. O si estamos jugando en purista y demás. No vamos a tener punto de control. Pero bueno. Vale. Aquí ahora hay un policía. Como veis. Sin más. Os quedáis dado la vuelta. Hasta que se dé la vuelta. Si jugáis en difícil o más. Aquí en vez de uno habrá tres. Y se ponen en formación de triángulo. Simplemente esperad a que el de la izquierda vaya hacia la derecha. Para pasar por la zona izquierda. Y tendrías que seguir a este poli igual. O sea. Se quedará uno en el sitio. El otro hará de izquierda a derecha. Y este irá para el fondo. Exactamente lo mismo. Instinto. Ni te ve. Si es en difícil el poli vendrá hasta aquí. Tendrías que pasar en instinto justo por su espalda. Pero ningún problema. Aquí hay muchísima policía. Muchísima. Os recomiendo pasar por la izquierda. Por la izquierda del todo. Porque a la derecha están los policías. A la izquierda no hay ninguno. Más que al fondo. Que ni siquiera tendremos que esquivarlo. Como veréis ahora mismo. Seguid rectos hasta la máquina. Y esconderos en la máquina. Si lo jugáis en normal. Os pondrá cuánto va a tardar el tren. Pero si lo jugáis en purista. Difícil y así. No os va a poner. Pero simplemente se esperan unos segundos. Entre 30 y 15 segundos. El final es un punto clave. Si lo hacéis diferente. No os prometo que vaya a salir bien. Aquí viene. Este es el plan al loro. En cuanto se para del todo. Dejamos la cobertura. Y nos metemos entre la gente. Pero cerca de la puerta. Buscamos una buena posición. En la que la poli no esté muy cerca. Nos acercamos a la puerta. Pero no entramos. Si tenemos mucho instinto. Lo podemos dejar ya apretado. Si tenemos poco. Esperemos un poco. Y ahora lo apretamos. Cuando se esté enterrando las puertas. Entramos. Y ya lo tenemos hecho. Viaje con nosotros. Logro desbloquear. Se finir. Respiración controlada. Aumenta la estabilidad de los fusiles. Y aquí lo tenemos. Objetivo cumplido. Incendio en el hotel. La biblioteca. Sangrilá. La estación. Todo hecho. 35.575. Espero que os haya gustado. Este nivel me ha costado bastante pasarlo. Pasarlo de este modo. Sin más. Si os ha gustado. Si os ha servido de ayuda. Dejaos un like. Y aquí os dejo. Vídeo anterior. Vídeo al azar. Gracias por verlo. Todo eso. Y aquí os ha gustado. Vídeo. Y aquí os dejo. Y aquí os ha gustado. Vídeo. Hay que hacer Windows.